Y bienvenidos a Drespe KMN Bueno, esto aquí es la parte número 42 de mi guía de... 42, 48 de mi guía de Pokémon Sorge, y bueno, os voy a enseñar rápidamente al equipo, tenemos al Gokot al 57 Lucario al 55, Klingklank al 54 Sismito al 59, Tirantruman al 53 y Tucano al 54 Vale, si os acordáis, en el anterior capítulo, empezamos aquí a luchar contra los 5 tipos estos de la isla Khor y son combates extremadamente complicados, aquí está el segundo, si queréis saber dónde está el primero ver el capítulo anterior, por favor y este combate es complicado no, lo siguiente, lo he probado varias veces, lo he conseguido pasármelo, pero tengo que hacerme unos combos impresionantes, en fin, empieza con esto aquí el Mimikyu este si es un Mimikyu, podréis decirte la habilidad de disfraz, pero, oh, sorpresa aquí la habilidad de disfraz no existe así que le hago un hasta drenaje que le quitará más de la mitad de la vida y ahora no me expliquéis por qué lo va a cambiar ahora lo cambia y me voy a lucharizar por eso es importante pegarle las deneadoras para que no el estel, vale y el moveset de este Charizard es complicado, tiene energibola, que no sé si lo puedo aprender aire afilado, lanzallamas y llamarada con lo cual ahora va a poder ir por uno de los ataques de tipo fuego con lo cual aquí va a empezar una sucesión de cambios vale, ahora va a poder ir afilado no pasa nada esto me lo curará y ahora normalmente tendré que ir a por energibola entonces aquí lo puedo instalear cambiándolo al Gogo todo el rato energibola, me voy a recuperar lo que me quita y ahora va a ir otra vez a por el lanzallamas, vale entonces ahora hay que vale, va a poder ir afilado no sé por qué me está yendo a por el lanzallamas pero ahora va a ir a por lanzallamas no, va a por energibola, perdonad entonces ahora puedo volver a cambiar porque va a ir a por lanzallamas entonces vuelve al cambio aire afilado no sé por qué ahora tiene una valla cidra encima bueno, yo me voy curando que eso está bien pero es que tener que ganarla así es bastante complicado va a ir a por energibola otra vez con lo cual vale, va a por aire afilado no sé por qué, muy bien no sé por qué está bloqueado en el aire afilado, eh pero bueno mierda, soy gilipollas la verdad oye, pues no me ha quitado demasiado el lanzallamas mierda, espero en nuestra oración vale, me hace llamarada no me quita demasiado mierda, me la ha quemado esto no me gusta, vale va a ir a por otro lanzallamas y esto no me está gustando pero bueno, aquí lo que voy a utilizar es el turno este le queda un turno de vida pero aquí ya estoy improvisando ¿veis? ya estoy improvisando de mala manera no me tengo los restaurar todos full restore es bastante lamentable voy a tener que ganar así pero es que no hay otra manera yo os lo digo que no hay otra manera mierda, lo he dejado mierda, lo he dejado pero no me sirve ahora para hacer esto como esto y ya está vale, vencido tendré que revivir al otro tendré que sacrificar un Pokémon pero bueno, no es importante vale, va por Webile vale, Webile necesito tener a Lucario necesito tener a Lucario para el Webile macho, y solo le he vencido a Charita a ver, tiene 6 vale, danza de espada perfecto perfecto que me hagas danza de espada me va genial porque te vas a comer una espira oral y esto directamente te va a reventar de un golpe y así que otro Pokémon fuera menos mal que lo ha reventado de un golpe la verdad nivel 55 nivel 55 pero tampoco mucho Gliscorl vale, Gliscorl es una putada como una casa Gliscorl es un Pokémon raro la verdad aquí y ahora aquí ya veis por donde van a ir los tiros vale, tiene tiene la habilidad de este antídoto vale me hace tóxico pero vamos con esto vale lo empiezo a drenar le empiezo a quitar vida y como podéis ver el tóxico a mi no me afecta veis me sigue haciendo tóxico no se porque aquí creo que hay un glitch me estoy aprovechando del glitch este pero bueno vamos con Bajermen hazme terremoto sí y dice que me desperté no sé aquí creo que aquí hay un glitch completamente vale ahora me empieza a stalear con protección y dice que me despierto no entiendo muy bien lo que está pasando aquí creo que la habilidad suya está glitcheada de alguna manera veis dice que me despierto pero no me afecta no sé aquí creo que hay un glitch en el juego me voy a aprovechar de esto y ahora viene con Dragonite vale y ahora Fast Asleep me despierto drenadora si fallo no entiendo lo que está pasando aquí la verdad no entiendo lo que está pasando pero lo que sí que tengo que entender es que aquí me la voy a jugar aquí voy a ir a tengo que vencer a este Dragonite como sea hostia un crítico más si me haces o sea este Dragonite lo tengo que drenar como sea si no lo dreno si no lo dreno no puedo hacer nada y ahora hace Don't For Dragon la madre que lo parió vale va por terremoto sí mejor que me lo reviente y está confuso vale se pega a sí mismo la confusión tío no puede ser que falle dos veces la entrenadoras vale se pega a sí mismo la confusión ahora sí ahora sí le meto las drenadoras y ahora no sé si va a ir a por terremoto o por enfado en cualquier caso aquí voy a sacarle a este si va por terremoto vale va por enfado obviamente one shot de un golpe listo y aquí no puedo hacerle más aquí lo que voy a hacer es stall aquí voy a hacerle stall todo el rato es que me sabe mal tener que ganar así pero es que no veo otra manera de hecho de verdad no tengo nada contra el Dragonite enfado hostia one shot de un golpe tío durísimo ese one durísimo ese one shot encima encima cada T que tiene restos o sea está durando más de lo que tiene que durar pero bueno no pasa nada tengo revivir de sobra enfado tío hostia tío es brutalísimo el enfado la verdad es brutalísimo el enfado o sea poco puedo hacerle más si ahora se queda confuso y ahora simplemente espero y deseo que se pegue a sí mismo si es que tener que ganar así no puedo hacerle más no puedo hacerle más vale 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 me estoy curando me voy a aprovechar voy a stalear aquí este creo que lo puedo necesitar vale se quita la confusión y pierde el de esto vale vale voy contigo a ver si no los restos no lo van a matar eh lo va a matar esto voy a ver si por aquellas casualidades del destino lo hosteo y no lo hosteo y pierdo el turno vale esto no lo tenéis que hacer chavales esto no lo tenéis que hacer lamentable por mi parte no chupearle pero bueno ahora sí ahora el Dragonite por fin muere la verdad es que vale vuelve a por el Mimikyu de las pelotas aquí voy a enviarle a este vale va por esto perfecto puño meteoro fuera Mimikyu esto sí y le queda 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 que aquí la verdad no sé muy bien que sacarle porque este y le queda porque este Glyscore es rarísimo vale ahora le cura la habilidad vamos a jugar al dragón vale va por protección pero es que no tengo ni tóxico vale y tiene explosión no sé este Glyscore ese Glyscore está completamente glitcheado pero bueno da igual le importa ah no mierda le queda Silvion vale no pasa nada vamos con este si me hace paz mental puño meteoro encima lo hosteo perfecto ya está el Silvion no era no era no era problema el Silvion en fin vencemos al Cormortail y madre mía bastante complicado este combate bastante complicado dice mi explosión o sea estaba glitcheado en fin voy a buscar los otros tres que me faltan y ahora vengo vale pues el tercero está aquí es este tipo de aquí me dice me has encontrado dice parece ser que no te puedo ver los de estos vale creo que aquí en principio no tendría que haber de esto pero bueno en principio este es en principio este es sencillo el vencer este es sencillo el vencer yo os diré por qué vale empezamos con Gou y aquí me hace intimidación o sea ya para eso entonces lo que voy a hacer aquí parece contraproducente pero voy a cambiar al voy a cambiar al de este porque va a ir a por pájaro osado o sea no hace falta saber que va a ir a por pájaro osado con lo cual se va a hacer daño por el retroceso y por el bonito casco dentado que tengo ahí está el daño por el retroceso y ahí está el daño por el casco dentado que no está mal entonces lo que vamos a hacer es hacer un agarra al dragón aquí no sé por qué tiene que tener el pañuelo elegido o algo porque va por pájaro osado todo el rato con lo cual otra vez daño por retroceso y daño por casco dentado entonces ahí le vamos a hacer una bonita garra al dragón vale perfecto entonces ahora va a ir a por lo mismo me va a hacer lo mismo con lo cual me voy a aprovechar para curármelo este combate este es fácil este comparado con el anterior vuelve otra vez con pájaro osado y ya está con esto su extractor se irá a freír espárragos encima con el daño de retroceso no ha hecho ni falta el casco dentado pearé un poco de experiencia que nunca viene bien subo al nivel 58 perfecto y aprende intenta aprender batido no me apetece batido con los movimientos de cura que tengo ya está bastante bien así que batido a freír espárragos y va por hydragon vale hydragon es complicado de vencer hydragon es complicado de vencer creo que es su pokemon más potente pero tengo puño de drenaje en este así que bueno además estoy al 59 el está al 55 vamos con puño de drenaje vale va por pulso dragón chima much pelea hostia esto no me hace gracia bueno crítico pero bueno no pasa nada por el puño de drenaje este me va a curar además es súper eficaz contra él podría haberle hecho un poco más la verdad podría haberle hecho un poco más tiene un casco dentado que desgraciado en fin aquí me la estoy jugando de mala manera bueno tío vale lo ha cambiado perfecto ha cambiado la del dragon vale vas a por deciduai vas a por deciduai pues perfecto tengo el tucano no lo puede tocar vale tormenta no leaf storm es llueve hojas siempre me equivoco pero bueno esto no me quita mucho no es muy eficaz como esto lo único que eso sí se sube el ataque especial eso no me gusta vamos con pico taladro vale va por ida y vuelta además hace especialmente ilusión que me haga ida y vuelta pero bueno vale y mete en inferno pero oh sorpresa pico taladro con lo cual esto antes le he hecho un one shot porque he probado el combate fuera de cámara ahora obviamente no le hago el one shot vale hace otro ida y vuelta ¿quién me va a sacar ahora? armaldo bueno esto es daño neutral pego por stab pero no le quitaré mucho en fin armaldo es problemático eso sí armaldo es extremadamente problemático vale rock blast hostia no esto es pedrada espero que no tenga la habilidad de encadenado porque ya van 3 4 macho 5 veces claro me tiene que dar 5 veces no es muy eficaz sí pero me ha dado 5 veces en fin aquí la pregunta es vale aquí no tiene la habilidad espera vale vamos a ir con la hidrobomba vale pego por stab más debilidad hombre lo tendría que reventar vale perfecto adiós armaldo 1 menos vale perfecto vale el de seed oil vuelve a la palestra así que te voy a volver a sacar a ti porque al menos una tormenta floral lo aguantaré y no sé si lo expediaré pero bueno vale lo único que no me gusta es que tiene toda la vida entera vale vuelve a por el ida y vuelta tío no sé que le da con el ida y vuelta vale vuelve al infernip vale pues el infernip fuera el infernip está a freer espárragos bueno ha costado 2 ha costado 1 pero bueno y ahora a ver vuelve a sacar al de seed oil si tienes narices la verdad es bastante estúpido vale va por un swampert aquí aquí ni me lo voy a pensar me envía un swampert swampert es facilísimo de vencer no sé que va a tener pero directamente vamos con hasta drenaje además los peo bueno es que con la broma estoy al 58 ya eh y esto normalmente es un one shot eh ahí está one shot de la vida que gusto da tío aunque hemos llegado a un punto que o me hacen one shot o les hago one shot que es diferente vale vuelve el de seed oil a la palestra en fin está tocando un poco las narices este de seed oil pero bueno macho llevamos dos combates hoy creo que dará tiempo a hacer un tercero y nos quedará no llevamos vale otra vez tormenta floral vale esto lo tendría que tormenta floral ya llueve hojas mierda no es muy eficaz mierda me lo ha matado me lo ha matado y esta no me gusta nada no me lo tendría que haber matado no me lo tendría que haber matado tendría que haber aguantado vamos te voy a sacar a ti te voy a sacar a ti para que hagas el bulky simplemente y lo que voy a hacer es mierda solo tengo tres revivirs pues tengo que comprar revivirs vale vola sombra pues vamos aquí con esto con esto entero de vida no me va a pasar vale si vola sombra hazme no pasa nada porque ahora lo que voy a hacer es un cambio táctico te voy a cambiar ipso facto y ahora hazme vola sombra no me afecta no pasa nada y pico taladro manía con el ida y vuelta tío ahora quien me va a sacar al idreigon vale bueno al menos se va a comer el pico taladro vale lo único que ese casco dentado no me gusta vale lo que voy a hacer aquí es un cambio táctico voy a sacrificar al al amigo este pulso dragón vale y lo aguanto bastante bien pulso umbrío macho pulso umbrío que cosa más rara ahora si va a morir este y mi pregunta es sumar este cuando tengo 126 104 es que no se si con un 104 me la voy a jugar ahora mismo me la voy a jugar ahora mismo oh ha fallado la onda certera menos mal has fallado la onda certera así que idreigon a freír espárragos que te vas macho pero era más rápido que yo macho menos mal que ha fallado la onda certera porque si no vale perfecto y ahora vuelve el de siluay a la palestra así que tu canon te toca tu canon te toca y vamos a ver de siluay que lo tiene entero a ver este era muchísimo más fácil que el otro quizás por el combo de equipos por el combo de equipos que tengo digamos de pokemon era más fácil pero el otro el otro lo he sufrido el otro lo he sufrido ah no le baja el ataque especial vale pico taladro vale perfecto no lo matare no lo he matado no lo he matado lo bueno es que no tienen lo bueno es que no tienen lo bueno es que no tienen ni pociones ni tonterías así así que bueno para ver si vale perfecto acaba con él además sube al nivel 55 están todos al nivel 55 así que eso me viene perfecto pico taladro y adiós de siluay y por fin vencemos al tipo este vale adiós de siluay vale perfecto nivel 55 un nivelito más nunca está de más y ya está y vencemos al core mortille dice perfección es algo que no sé qué vale vale pues miráculas fuera de cámara dice aquí ah supongo que he perdido bueno volver a la isla y al monasterio vale me falta uno voy a ver fuera de cámara y ahora vengo así que vamos a hacerlo todos juntos ah ahí arriba había un tío ahí arriba hay uno ahí arriba hay uno ahora vengo ahora vengo hasta ahora vale normalmente aquí había este tío que decía que era de los cores pero no sé vamos a ver dice me ha sido encontrado dice no que no está hablando y ahora me reta este tío ya salía la otra vez y ahora vuelve a salir vale simipulat 57 como podéis ver vamos con vale simaquinación todo lo que quieras venga vamos aquí con este ya lo vencí en el anterior capítulo de hecho vale un full restore pero este pone core mort venga otra de estas y gástalo en esta joder macho hidro bomba vale al menos esto no me quitará joder no es muy eficaz ah claro con la maquinación y la vida espera yo también shock vale vale vamos con este espero que no tenga roca filada este tiene 4 pokémon vale roca filada y esto va a ser un one shot en efecto esto es un one shot y esto no me hace gracia que sea un one shot vamos con terremoto vale no es muy eficaz vamos con terremoto vale creo que ha quedado bloqueado en eso tiene toda la pinta que tenía el pañuelo elegido vale serperior no pasa nada el earth quick la diana irá ahora irá por un movimiento de tipo planta vale me va a botar me lo mata no pasa nada vale pierde un poco con la vida espera vale lo que voy a hacer es sacar a este y empezar a revivir he ido a comprar repelentes pues he ido a comprar revivirs y estas cosas así que bueno vamos a revivir por aquí a este paz mental uff no me hace especialmente ilusión esa paz mental vamos a utilizar otro revivir vale mofa todo lo vivieras haz voy a aprovechar para hacer una hiper poción aquí al amigo este y perfecto vale va por mofa no sé por qué ¿qué le puedo hacer? disparo espejo vale mofa mofa está fallando me hace otra paz mental esto no me gusta vale si va por mofa o por alguna tontería de estas voy a aprovechar y voy a cambiarle vale perfecto perfecto me ha salido el cambio bien ¿tiene joya de luz? ¿en serio? ¿tiene joya de luz? ¿cómo puede tener este tipo joya de luz? o sea que alguien me lo explique ha fallado el de este no le quitaré mucho pero bueno se está subiendo la defensa especial y yo le estoy estoy atacando con esto soy bastante retardo joya de luz otra vez macho la vida espera me está me está me está molestando me está molestando este serperior la verdad me está molestando mucho pero es que el problema es que el problema es que me va a hospedar al otro y esto no me esto sí que no me gusta esto sí que no me gusta nada hostia no, no puede ser voy a ver si me hace la tontería de mofa otra vez vale perfecto o sea va por mofa venga puño fuego full restore en serio tío bueno otro puño fuego se lo come vale va por mofa no sé por qué hace mofa todo el rato no entiendo cómo va la yai contra los de tipo acero no sé qué hace shock y voy a sacarte a ti directamente a ver este solo tiene cuatro pokémon es cuando tengo terremoto a bocajarro me hace esto lo tendría que aguantar la defensa ha caído no pasa nada terremoto el shock este a freer espárragos ya vale nivel 50 nivel 60 ya más potencia y excadril y me lo experea fuck vamos a ver qué más tiene vamos a ver qué más tiene vale avalancha tiene obviamente tienes que tener terremoto amigo obviamente tienes que tener avalancha es con giga drenado vale perfecto a este no me lo puedo tocar vale lo que voy a hacer es curármelo para estar tranquilo y fuera macho estos combates son jodidamente complicados vale avalancha venga va tienes el cascabel cura vale ahora me hace trampa vale perfecto perfecto vale el astadrenaje parece ser que le quita un poco más pero macho tiene el cascabel cura de las narices y esto me va a molestar macho es una bestia es una bestia en este juego es una bestia y fuera vale vencemos al cormor borgan dice silencio amenazando pero contra este tío ya había luchado dice vale vale ahora desaparecido supongo que antes de esto vale si queréis iros a curar es por aquí no mira por donde era vale por aquí y salís aquí y aquí hay la simpática enfermera que nos va a curar entonces vamos a subir ahí arriba y vamos a luchar contra la última contra la última de estas y vale esto es por no es por aquí es por aquí es por aquí sino es por abajo izquierda creo no recuerdo si era izquierda no sé si era izquierda o derecha derecha vale vale por aquí es donde sale la madre vamos a ir abajo y aquí ahora venimos al inicio y normalmente tiene que estar aquí vale efectivamente este es el último permitidme que voy a hacer un sip rápido y ahora vengo vale pues este es más complicado todavía dice oh parece ser que me encontrase vamos a seguir te voy a vencer vale pues este es el último que nos falta recordad que el primero está en el anterior capítulo pero bueno y la verdad es que este tipo vale un Rotom Lavadora no sabía ni que estaba en este juego el Rotom Wash además nombre completo Rotom Wash directamente vamos a ir a por hasta drenaje vale va a poner una bonita y Hydro Pump no pasa nada porque todo lo que me quite que no es mucho si lo voy a recuperar con el bonito hasta drenaje que le voy a hacer y hasta Dios Rotom Wash aunque este tío es bastante pulky ya lo veis que no lo he podido matar pero bueno a ver que me va a hacer ahora vale lo cambia no pasa nada le saca un Blaziken este Blaziken me da me da cero miedo no os preocupéis me da cero miedo este Blaziken no le quitaré mucho algo salgo le he quitado vale si su energía está drenada y ahora aquí va a venir otro cambio táctico y vamos con este vale aquí me vas a hacer un bonito pájaro osado no pasa nada el problema no es Blaziken el problema como veréis vale no es Blaziken vamos con terremoto además lo hospedeo o sea así que este Blaziken se va a ir a freír espárragos y adiós muy buenas Blaziken hembra además misteriosamente cuando es un tío curioso Cerro Zorn Cerro Zorn tiene dos Pokémon que me pueden dar problemas uno es este Cerro Zorn entonces tengo que inmediatamente ir a por Lucaria por el puño de fuego estos Pokémon bicho a cero o a cero planta son extremadamente complicados vale no sé por qué me estaría una protección aquí di que sí vale muy bien me estaría dos protecciones di que sí o sea ¿qué pretendes? ¿qué pretendes chaval? ¿qué pretendes? además tengo tiene el Iron Barbs pero además va por latigazo curioso esto ¿y qué tienes? restos vale puño fuego ya está y ya está este Ferro Zorn es History no me hace mucha gracia que tenga las púas estas pero bueno da igual vale perfecto gano experiencia vuelve el Rotom Lavadora no pasa nada Rotom Lavadora lo conteo lo conteo perfectamente con mi Coco a ver que no tengo todo el día quiero quiero vencer quiero vencer esto rápido vale ahora me empieza a tocarme las narices con el Divi de dolor que ojo ojo lo que se ha curado en fin no pasa nada si con un poco de suerte le hago un crítico o algo porque cuando empiezo a hacer gilipolleces así con Divi de dolor vale voy a cambiar y vale un Dragonite si está bien haberle hecho esto me voy a curar algo pero lo resiste por 4 por mucho staff que tenga entonces aquí lo que sí que necesito es drenar a este tío vale danza Dragón y ahora por favor no me falles las drenadoras vale se sube el ataque y se sube la velocidad vale perfecto está drenado está drenado ahora esto ya es ahora esto ya es un momento de esto aquí le voy a sacar a este vale ataque ala perfecto aquí directamente lo que le voy a hacer es instalearle todo lo que pueda danza Dragón no vuelves a hacer otro danza Dragón no pasa nada chistazo te vuelvo a quitar con esto si te voy a ir curando vale gara Dragón ujo ujo ojo ojo que ojo que está dolido no pasa nada no pasa nada porque está más muerto vale full restore eso me gusta menos pero bueno yo le voy haciendo vale paralizado ahora perfecto perfecto esto está ahora lo puedo hospedar además vale gara Dragón uf ese gara Dragón ha dolido y mucho vale paralizado no se puede mover perfecto pero chistazo y ahora a veces le quito más y a veces le quito menos con el chistazo y ahora le ataco yo antes paralizado y perfecto vale Dragón Dragón es historia perfecto además nivel 55 para este muy muy necesario esta subida de nivel y Rotom Lavadora otra vez el Rotom Lavadora que vuelve es una pesadilla el Rotom Lavadora pero bueno que vas a volver a por el divide dolor de las narices ¿no? sí divide dolor pero tío ¿por qué se cura tanta vida? en fin no está tocando las narices ¿lo vuelve a cambiar? sí solo putada vale putada porque a este tío lo tengo que reventar con este y esto es un problema y grave y lo que voy a hacer es aquí un cambio táctico la antígena X perfecto no me quitará mucho y vamos con terremoto puño bala y esto sí que me lo mata ¿no? no pasa nada porque le voy quitando vida vale el que tiene que dar alguna cuenta de él es este y su puño fuego encima lo expedeo eso es curioso curioso que lo expedea el Caesar vale nivel 59 para Go-Goat perfecto y otra vez el Rotom macho el Rotom Lavadora me está tocando las narices encima me lo expedea este vale full restore perfecto venga otro hasta drenaje yo qué sé le voy a cambiar le voy a hacer gigadrenado porque macho tío es que lo del divide dolor vale esto quizás le quita quizás creo que le quita un poco más vale no pasa nada va a seguir muriendo porque yo voy detrás vale perfecto adiós Rotom Lavadora me has tocado bastante las narices pero bueno y Gardevoir vale aquí no sé muy bien pero bueno aquí me la voy a jugar vamos a ver que tiene este Gardevoir que no me hace especialmente ilusión sacar a Lucario tío por 4 debilidad lo único que lo saco es por el de este vale muy metido lo lo expedeo no sé por qué muy bien pero bueno porque ha subido de nivel creo que lo expedeo y one shot de un golpe por esto lo quería sacar principalmente vale ahí es Gardevoir muy bien casi subo al 57 vencemos al corte este dice me gusta luchar eres muy bueno vale pues ya está venga vale y perfecto entonces ahora con esto podemos volver aquí hago el shoring porque no tengo vuelo no Montenit no vamos al mat del marín y ahora con esto ya y tranquilamente lo que podemos hacer es venir aquí y reclamar nuestra recompensa porque me vencido a los 5 vale ya pues si os fijáis en la isla ha vuelto toda la gente y dice oh wow los 6 5 3 los han vencido a los 5 de ellos impresionante tú eres el ganador del gran torneo bueno aquí toma lo que merecías vale completamos la quest y nos dan una masterboard vale necesita dice dice también ¿por qué no hablas con ellos? ellos también son entrenadores sabios tendrán algo útil que decir vale es importante porque si queréis ir a por los legendarios tenéis que hacer esta quest muy muy importante no os olvidéis y son jodidos los combates así que bueno yo de momento lo dejo por aquí espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dar like y nos vemos en la siguiente parte mi día de Pokémon Shorts hasta la próxima adiós